Hola, les voy a platicar de la película El Mar del Norte, país de origen noruega, género, drama, acción, suspenso, catástrofes. Una plataforma petrolera colapsa dramáticamente en el océano en Noruega y es el comienzo de una tragedia mayor. William contrata a Sofía y Arthur para que con un robot acuático que ellos utilizan busquen sobrevivientes en esa plataforma y cuando encuentran con ese robot a un sobreviviente, explota como que esa parte ya no pueden rescatar al último sobreviviente de esa plataforma. Entonces sacan el robot y cuando más tarde Arthur está examinando como que el video, porque ese robot graba video y audio, encuentran que hay alguna falla rara en esa parte donde hay varias plataformas petroleras. Entonces Sofía va con el video y se lo enseña a William y William le dice que ya es todo, que él se va a encargar de lo demás y entonces ya se va Sofía y William le dice a todos los demás encargados de la sala de control de donde manejan todas las plataformas y le dicen que tienen que cerrar todas así como que las plataformas para que ya no se derrame petróleo porque si no va a ser una verdadera tragedia en el océano y demás. Entonces les dicen a todas las plataformas que cierren, pero resulta que en una de las plataformas trabaja el novio de Sofía, se llama Estían y Estían es donde está una plataforma empezando a escucharse alarmas, empezando a evacuar a todos, pero resulta que una de las como que con puertas no se cierra desde la sala de control. Entonces Estían pues dice que la va a ir a cerrar manualmente, pero cuando están evacuando a todos ya no pueden esperar para rescatar a Estían, entonces como que explota una parte también de esa plataforma donde estaba el novio de Sofía y Estían ya no lo logran como que rescatar, entonces Sofía va con William y le dice que pues que tienen que rescatar como diciendo a Estían porque aparte tiene un hijo pequeño y cómo le va a decir que pues ya no sea su papá y todo, pero William le dicen que no va a sacrificar más vidas por rescatar a una persona. Entonces Sofía va junto con Arturo, bueno con este Arturo, va directamente a esa plataforma a buscar a su novio, entonces pues ahí empieza toda la tragedia porque pues el suspenso de que si se van a salvar, si lo va a encontrar, si no lo va a encontrar, si va a estar vivo, si no va a estar vivo, porque aparte en la sala de control están diciendo que la derrama de petróleo puede afectar a muchos países que están como que cercanos a Noruega y que la única forma de detener como que siga extendiéndose el petróleo es prendiéndole fuego a toda esa área, entonces cuando Sofía encuentra a Estían y está con Arturo, o sea los tres quieren como que salir de ahí, pues se dan cuenta que van a explotar toda esa área y no saben cómo salir porque ya no los quieren rescatar, o sea sí saben que están vivos pero no los quieren rescatar, entonces pues la película pues es de suspenso, si te mantiene así como que al filo de tu asiento, a ver si los van a salvar, si se van a salvar, si los van a rescatar, si van a estar vivos, no van a estar vivos, entonces pues la película está buena, está interesante, al principio empieza medio lenta, pero ya después se pone buena, así que véanla, disfrútenla, nos vemos para la próxima. ¡Gracias!